Aplausos Se entremezclaban los sonidos de la saeta con los gritos en la trasera del paso de Trianera Guapa y de un momento a otro se iniciará la maniobra de entrada A ver le cabe una chicota más Todas las miradas miran hacia el mismo punto El bello rostro moreno de la Virgen de la Esperanza Vamos a escuchar que votan Aplausos Aún caen décados de las numerosas enterradas que ha recibido a lo largo de todo su recorrido Más de doce horas en la calle Algo más Y está prevista que esta entrada se efectuara a las una y media de la tarde Es cierto, es como una confedicción de entonanza Que no es difícil Y bueno, hay que entonar también que la culpa no es de las que no se la tiran a solos Sino que ha habido ciertos retrasos en la jornada, en la madrugada Como suele ser habitual Ahora sí, la bulla es tremenda en la delantera del paso Nunca había visto tantos nazarenos por metro cuadrado Y se surgen los sonidos aquí Los tambores que se entrelazan con los gritos Las sonrisas, las lágrimas, las emociones a flor de piel Y los olores Los olores de las flores, de las nutridas flores que lleva este palio Muchísimas Se tiene que detener el paso, pues no podría seguir avanzando Y de nuevo el aplauso ¡Gracias!